Música Ay, aquí ya me veo. Me costó mucho trabajo poner la cámara. Ah, el video de hoy es muy, ¿cómo decirlo? Sentimental, tal vez es la palabra. Muy fuerte para algunas personas, tal vez porque jamás lo esperaban. Pero si me atreví a hablar de esto fue porque vi una campaña que estaban haciendo, me parece que la inició una chica de Estados Unidos y yo un día me metí a ver cómo tapar una cicatriz porque por si muchas no lo saben, tengo una cicatriz muy grande en mi pierna, yo la veo muy grande, mucha gente no la ve. Y yo quería taparla porque iba a tener una sesión de fotos y no quería que se viera en lo absoluto y como tengo como varios tonos, pues me metí a buscar. Vi esta campaña y se llama No te cortes, crea. Le puse al video reproducir y vi todos y realmente me conmovieron mucho. Me sentí muy identificada porque en cierta etapa de mi vida pasé por eso. Cuando a mí ustedes me escriben a mi Instagram, a mi Facebook, a la página, mensajes, porque muchas de ustedes tienen hasta mi WhatsApp. Cuando me escriben Barbie es que me siento muy mal, es que me veo fea, es que me veo gorda, es que me escriben esto, es que me critican. Y yo me meto y veo sus fotos y digo, son hermosas. Son muy hermosas por el simple hecho de existir, de vivir, de tomarse fotos. Cuando a mí me molestaban, que fue más en mi etapa de secundaria, me destruyeron la autoestima por completo, ustedes ya lo sabían. Después de esto tuve una pareja, una relación muy bonita al principio, con muchas cosas buenas, pero me destruyó por completo porque después se transformó. Cuando yo pasé toda esta depresión, cuando sufrí mis trastornos alimenticios, me da pena decirlo, pero no sé. Perdón, de verdad, es que ahorita me está escribiendo una de ustedes. Cuando yo sufrí todo eso, yo no encontraba una salida, yo no encontraba algo que me quitara el dolor que yo estaba sintiendo, porque no había alguien a quien yo pudiera contarlo. Esto me siento mal, es que me está pasando esto. No podía, no había nada. Cuando yo me metí a estos grupos en donde te ayudaban para no comer, en donde te daban tips, había uno muy feo, muy, muy feo. Hay una página muy fea que ni siquiera quiero decir el nombre para que no se meta. Pero una realidad era que si comías, si sentías mal y no querías regresar la comida, te tenías que cortar porque tenías que sufrir, porque le habías fallado a alguien. Y la primera vez fue aterrador. Pero se va a escuchar raro y tal vez dicen, no, estás loca. Pero el hacer eso me quitaba un poco el dolor de mi corazón. Yo prefería sentir un dolor físico a sentir dolor en mi corazón. Ya no me cabía más dolor, ya no podía resistirlo. Lo hice muchas veces, he de confesarlo. Este es mi motivo, fue por la comida. Muchas personas lo hacen porque les falta algo, o porque se sienten mal con algo. O sea, hay muchos motivos. El mío fue la cosa de la alimentación, el que me metieron muchas cosas en la cabeza de esas páginas que no eran ciertas. Y cuando la gente me veía, me daba mucha pena. Me daba vergüenza que me vieran los brazos. Me daba vergüenza, terror. Mucho tiempo utilizaba manga larga, o me vendaba. Y decía, es que no, me duele la muñeca, es que no, me duele esto. Es un tema que nunca pensé contarlo tan abiertamente. Pero quiero que vean y que se sientan identificadas conmigo, de que si yo pude superarlo, ustedes pueden hacerlo. Cuando me veían, yo decía, es que tengo un gato, es que tengo un perro, y el maraño, y no sé qué. Y Shorala cambió el tema. Y otra vez me sentía mal, y otra vez lo hacía. Era un terror horrible, horrible, horrible. Toda mi depresión, toda, 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 lo viví así. Toda. Y no pude decirle a alguien, es que hice esto, porque a mí me daba pena, porque a mí me decían. Yo pensaba que me iban a decir, estás loca. O que se iban a reír de mí, o que le iban a decir a todo el mundo, y se iban a reír de mí. Varias de las cositas que hice, están tapadas por estos tatuajes. Preferí taparlos con algo que a mí me significara amor, de alguna forma, a seguir viéndolos y decir por qué lo hice. Tal vez tú no te quieres tatuar para descubrir lo que hiciste. Una oscura, como pomadas, como cosas para que te quiten esas cicatrices. O simplemente tómalo como, no sé, como un crecimiento. Creo que es eso, tomarlo como un crecimiento. Como decir, estoy bien fuerte porque pude superar esto. Este payasito cubre unas aquí. Y esta rosa cubre otras que le faltaron. Por cierto, todavía se ven. Me da mucha pena enseñarlo. Pero tal vez no se alcanza a ver mucho. Pero está por aquí. Todavía tengo más. Que es de este lado. Y pienso tatuarme, pienso hacerme algo muy bonito. Porque no me gusta que la gente me vea y que se quede así de... No me gusta. Y no me gusta recordarlo. Y me arrepiento mucho de haberlo hecho. Me arrepiento demasiado. Si tú estás pasando por esto, si tú estás en una... Depresión fuerte. Como la que yo pasé o como la que muchas de nosotras hemos pasado. De verdad que esto no es la solución. Esto te va a quitar el dolor momentáneamente. Pero ve lo que te deja. No se ve bonito. No se ve... Como decir, ¡guau! Te va a dar pena que la gente te vea. Te va a dar pena no tener algo largo y que te cubran y que te estés cuidando de que no te vean. Es muy feo. Y... De verdad, no lo hagas. No lo hagas en absoluto. No te cortes, crea. Pinta. Dibuja. Te escribo una canción. Yo escribí muchas canciones. Pero un día me sentía tan mal y me puse a romperlas todas y las tiré a la basura. Y hoy en día me arrepiento mucho porque siento que pude haber hecho muchas cosas bonitas con todo lo que escribí. Pero ponte a escribir, ponte a leer, ponte a bailar, ponte a modelar, ponte a cantar, a maquillarte, a ver videos, a hacer lo que a ti te guste. Si estás triste, si estás deprimida, yo te juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro, que todo, 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 todo tiene una solución. Que no es bueno desperdiciar tu vida ni tus días ni tus semanas tirándote a llorar y tirándote a pensar que no vales nada o que eres fea o que las demás chicas son mucho mejores que tú. No. Si te hace bien irte a comprar un vestido, si te hace bien comprarte extensiones, si te levanta es de la autoestima, hazlo. De verdad. Hazlo y no dejes que nada te tire ni comentarios de la gente. A mí me duele mucho que las niñas me escriban y que me pongan todo lo que pasan porque de cierta forma yo me identifico con ellas. Con todas ustedes me identifico y me da impotencia el no poder decirles no, reacciona, no es cierto lo que te dicen, no, no es cierto lo que tú ves. A mí me da terror, me da terror que puedan pasar lo que yo ya pasé un día. Me aterra porque es un infierno y si yo puedo ayudarlas y es necesario que les dé mi número, que yo pueda hablar con ustedes, que podamos vernos, que podamos convivir como mejores amigas que somos porque ustedes son mis mejores amigas, lo hacemos. Pero yo no quiero saber que ustedes están así. Me parte el alma, me siento muy frustrada de no poder ayudarlas. y si me atrevo a contarles esto es porque las considero mis mejores amigas y quiero que sepan que yo ya pasé algo feo, que yo ya pasé algo horrible y que lo pude superar. Que se puede, que ustedes pueden superarlo, que ustedes pueden ser felices. Se los juro que la gente que los critica jamás va a cambiar su vida, jamás va a ser alguien que tenga amor. Solamente ustedes pueden cambiar su forma de sentirse y su forma en que tanto les pueda afectar el que alguien les haga una crítica. Solamente ustedes, nadie más. Ni aunque vayan con doctores, ni aunque vayan con psiquiatras, con psicólogos, nadie más, más que ustedes. El rodearse de gente buena les va a alegrar la vida y les va a hacer ver lo maravillosas que son. Pero todo depende de ustedes y si yo puedo ayudarlas en algo, si puedo seguir hablando con ustedes de lo que pase y aunque me dé pena porque realmente me da mucha pena que sepan que tal vez hice esto o así. Todo con tal de ayudarlas. Sé que me expongo a mucha gente que no le caigo bien, que me expongo a gente que tal vez tome esto para molestarme, para burlarse de mí. Pero a mí solamente me importa su bienestar, no me importa la de más gente. De verdad. Las amo con todo mi corazón, de verdad. No tienen una idea, no tienen... No se imaginan cuánto han hecho que mi corazón sea feliz. Ustedes son una parte muy importante de que yo haya superado estas cosas para ser feliz. Para sentirme muy agradecida con la vida. No sé cómo voy a hacer esto, pero no te cortes. crea. Perdón si me quedó algo horrible, por es que no soy zurda y no sé dibujar corazones con esta manita. El daño solamente lo puedes curar con amor. Y no me refiero al amor de una pareja. Puedes encontrar amor en muchas cosas. Amor en bailar, amor en escribir, amor en leer, amor en una mascota, amor en tu familia, amor en un amigo, en una amiga. Puedes encontrarle cualquier cosa de amor a la vida. Cualquiera. Salir a caminar, salir por un helado, que alguien te sonríe en la calle. Es tan hermoso cuando alguien te sonríe en la calle y ahora a la gente le cuesta tanto trabajo. No olvides que te amo con todo mi corazón. Con todo, 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 todo. Y si es necesario que te lo dé por completo para que seas feliz, así lo voy a hacer. Así que recuerda que siempre sé lo que quieras hacer, pero con estilo. Te amo mucho. Bye.